Este programa es presentado por Top Vacations Lins Furniture Goss Machado Ford Amigos sean bienvenidos a este programa Todo Debate Gracias por la altísima sintonía Por acompañarnos, por igualmente seguirnos A través de la internet www.elvenezolano.tv También hacerlo a través de las redes sociales Y por la radio en vivo a esta hora A través de Radio Luz 1360 Y Radio Vida 1080 AM Como siempre un saludo a esta hora A mi colega Belén González Muchas gracias Nelson y muchas gracias a ustedes Porque están una vez más con nosotros en Todo Debate Y porque están dispuestos a compartir Esta jornada donde vamos a tocar temas muy interesantes Hoy en especial estaremos Enfocados en dos áreas Lo que está sucediendo en Venezuela Y lo que está sucediendo aquí en los Estados Unidos En lo que es la carrera Hacia las candidaturas presidenciales Demócratas y republicanas Pero como siempre Vamos a iniciar la jornada de este jueves Con el resumen informativo de hoy Un extracto de los hechos más interesantes Hasta esta hora Son dos noches seguidas de zozobra Preocupación y protesta activa Para miles de zulianos Quienes ahora tienen que soportar Un nuevo esquema de racionamiento eléctrico De cuatro horas A pesar de las altas temperaturas Las manifestaciones que se han extendido A toda la capital del estado Han dejado como resultado 73 establecimientos saqueados Y vehículos quemados Violentaron la puerta Una puerta de Santa María Y entraron Bueno, rompieron todo lo que era Se llevaron jamones Las balanzas Las rebanadoras La compotadora El punto Etcétera ¿La comida también se la llevaron? Toda No dejaron nada Ya esto no se puede Ya Yo digo que la gente Ya que tiene hambre Nos estamos matando nosotros mismos Nos estamos matando nosotros mismos Por culpa de ellos No puede ser esto No puede ser Nosotros estamos aquí Estamos aquí inseguros Nadie quiere abrir Todo el mundo se quiere ir Porque jamás ¿Cómo van a abrir? O sea, si abrimos perdemos Si cerramos también perdemos Los habitantes de Maracaibo Mantienen las calles obstaculizadas Con escombros y cauchos incendiados Para evitar el paso vehicular Ocasionando el colapso vial Sobre todo en horas pico Muchos consideran Que el presidente Nicolás Maduro Debe renunciar Por no poder solucionar sus problemas Nosotros cuando vamos a tomar cola En algún lugar Nos maltratan Nos vejan Nos empujan No tienen conciencia De que nosotros dimos Todo lo mejor Los medicamentos Después de salir Son muy escasos No los consigo Es una tragedia Recientemente Trasé casi todos los 5 de julio Y Bellavista Aplicando el medicamento Y apenas pude conseguir uno ¿No hay luz? Ahorita no hay luz también Y yo necesito estar Permanentemente Refrescándome Adentro ratito Tengo que meterme Porque el calor y el sol No me pueden hacer daño Hasta este miércoles Se contabilizaban Unos 25 manifestantes Detenidos Durante jornadas violentas En zonas como Las Torres del Saladillo Pomona Y en la urbanización En el Pinar Luego de haber sido Entregado al formulario A parlamentarios De la bancada opositora Para la recolección De las 195.721 firmas De voluntad necesarias Para activar El referéndum revocatorio Miles de venezolanos En todo el país Iniciaron el proceso De recolección Del 1% De firmas necesarias Para la promoción De solicitud Del referéndum El legislador opositor Juan Requesens Expresó lo que considera Un día histórico Para la democracia Hermanos por Venezuela Por la democracia Por nuestra gente Hoy firmamos Hoy firmamos Y mañana lo revocamos Del mismo modo Ciudadanos manifestaron A la voz de América Las diversas razones Por las cuales Acudieron a firmar De manera masiva Ya se ha tomado Otro rumbo Estoy en una Yo me crié En una Venezuela Donde caemos todos Donde no había Distingo político Necesitamos un cambio Urgente La gente está Desesperada En la calle Todos estamos agresivos Por la situación En que estamos viviendo No nos merecemos eso No obstante El mandatario Nicolás Maduro Aseguró que El presidente Del parlamento Al impulsar Un cambio de gobierno Juega con la paz Del país Te estás metiendo Con el derecho A la convivencia A la paz Del país De ti no espero Nada bueno Para el país Tomaremos Nuestras medidas Por su parte El legislador oficialista Pedro Carreño Comunicó Que solicitarán Al Tribunal Supremo De Justicia Que se declaren Nulas Las decisiones Del parlamento La derecha reaccionaria En este momento No quiere Mecanismos electorales Porque sabe Que no tiene Los votos Brasil enfrenta Un terremoto Político y social Según un sondeo De la consultora Ivope Apenas un 14% Dice estar satisfecho Con el funcionamiento De la democracia En el país Y un 62% Considera Que la crisis Se resolvería Con la salida De la presidenta Dilma Rousseff Ella tomó posición En enero En marzo Salió a la calle 4 millones De brasileños Un domingo A protestar Una cosa inédita Y recientemente Bueno Después que se anunció Este proceso De impeachment Salieron más de 6 millones De brasileños Digamos En 300 ciudades A las calles Esta presidencia Informa El proceso De destitución De la presidenta Marcha a gran velocidad El mundo se pregunta Si será cierto Que el coloso De América Latina Está quebrado El país era visto Como la nueva meca Y hoy parecería Que los dioses Lo han abandonado La situación económica En Brasil Es bastante compleja La mayoría De los gobiernos De los estados Brasileños Han dividido En dos El salario De sus trabajadores Es decir El día del cobro Le pagan la mitad Y la otra mitad Cuando pueden Porque la economía Se ha caído tanto Que los estados Prácticamente No tienen recaudación La situación Afecta A los miles De profesionales Cubanos De la salud Que laboran En territorio carioca Incluso A los dividendos Que recauda El régimen Comunista cubano Dentro de la crisis Brasileña La crisis De los médicos Cubanos En Brasil Es una subcrisis Son 15 mil Agentes cubanos La presencia De más de 11 mil Especialistas cubanos De la salud En el país Sudamericano Ha sido ampliamente Criticada Por analistas Y miembros Del gremio De galenos Que los acusan De ser agentes Castristas E influir Políticamente En la vida Social brasileña Con la posible salida Del poder De la presidenta Rousseff El estatus De estos Pudiera cambiar Dos fracasos De dos intentos Corea del Norte Ha vuelto a probar Sin éxito Un misil De medio alcance Posiblemente Del tipo Musudán Que es capaz De golpear Las bases De Estados Unidos En el Pacífico Por razones desconocidas El proyectil Cayó al suelo Poco después De ser lanzado Hace unos días Otro misil Musudán Estalló en el aire En las mismas Circunstancias Este nuevo desafío Del régimen Norcoreano A la comunidad Internacional Tiene como telón De fondo La celebración En Pekín De una cumbre De seguridad Regional En la que Están presentes Países como Rusia, China O Corea del Sur Según el ministro De exteriores Surcoreano Pyongyang Viola a diario Las resoluciones Del Consejo De seguridad De la ONU Para incrementar Su capacidad Nuclear Y de misiles Espero que Esta cumbre Logre bloquear El avance Registrado En el programa De armas atómicas De Corea del Norte La península coreana Vive un periodo De extrema tensión Debido a los ensayos Atómicos Y balísticos Norcoreanos Y a las sanciones Y las maniobras Militares De Seúl Y Washington Bueno, muchísima Información Ciertamente A nivel internacional La temática Venezolana Todo lo que está Aconteciendo A propósito Hay una información Antes de un video Que queremos mostrar Importante El Comité De Relaciones Internacionales Del Senado Ha aprobado Extender hasta El 2019 Las sanciones A los líderes Chavistas Y personas Enchufadas Con el gobierno Que han violado Derechos humanos Todo eso Está ahora Para aprobarse Posiblemente Hoy mismo En el pleno De la Cámara Alta Acá En los Estados Unidos Y mientras Mientras tanto En Venezuela La Asamblea Nacional Decide Una moción De censura Contra El ministro De alimentación Porque recordemos Que una de las graves Problemas Que enfrenta el país Es la crisis alimentaria Pero si hacemos Mención A lo que ha sido La recolección De firmas Para el referéndum Las informaciones Son aplastantes Sobre la participación E incluso En muchas ciudades Se reseña Que las planillas Se acabaron Ante el tropel De gente Que participó Sin embargo Hay hechos Que llamaron Poderosamente La atención Como la participación En esta recolección De firmas De figuras Que hace algunos meses O algunos años atrás Nadie habría imaginado En un proceso Como este Allí está la prueba Bueno está el video Este Tenemos la El video Si le podemos dar A play Para poderlo ver Bueno es muy rápido Un militar Un militar rápido Una cosa increíble Firmando Pero la euforia Que se creó En el pueblo Y hablaban de dignidad Ciertamente Y lo compartíamos Con nuestros seguidores En las redes sociales En Belén Porque yo creo Que habla De la situación Que se está viviendo No solo oficiales De la Guardia Nacional Bolivariana Sino de la policía También participando Y firmando Y funcionarios públicos E incluso gente Vinculada directamente Al chavismo Al presidente A la figura Al presidente Chávez Con sus franelas rojas Y sus tatuajes De Chávez Participando en el firmazo Señalando que La situación actual En Venezuela No puede sostenerse Que el cambio Es necesario Bueno importante Igualmente que nos sigan A través de las redes sociales Pero que participen La pregunta del día de hoy Tiene que ver con la decisión Del gobierno de Venezuela Y bueno ahí está En medio de la crisis Que vive Venezuela ¿Considera usted correcto Que los empleados públicos Trabajen tan solo Diez horas A la semana? Si No No sé Su participación Por supuesto Es importante Cómo no Así que Entren en Arroba El Venezolano TV Arroba El Venezolano TV Y si quiere también Puede enviarnos a Arroba Todo Debate TV Las razones que usted tiene Arroba Todo Debate TV Sus comentarios Exacto Sus comentarios Y las razones que usted tiene Para firmar la salida De Nicolás Maduro Vamos a una muy breve pausa Y regresamos de inmediato A una invitada muy especial Tendremos en minutos Desde Venezuela Ya volvemos Solo en Ghost Machado Ford Obten Una garantía de 10 años 100 mil millas Con la compra de tu nuevo vehículo Estamos abriendo caminos Con Ford Escapes Nuevos 2016 O Ford Fusions 139 dólares al mes Grandiosas ofertas Durante la venta Construcción en Ghost Machado Ford en Hialeah Más grande y más fuerte Que nunca ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!